¿Tienes licra? ¿Licra? ¿Para qué? ¿Para deporte? Para deporte, para la vida, para bailar, para hacer... para pasar coleto, para todo. Licra para todo, porque la venezolana se pone licra negra para buscar a un niño en colegio y para graduarse de médico. Para todo, licra. La licra funciona para todo. Ustedes ponen una licra negra y un gluzón y un cinturón y triunfas. La licra sirve para todo, la mujer la usa licra para todo. Con unos tacones. Tú le pones una chola, marginal, pero te pones unos tacones y una licra, eres un culo y arrasa.